Mingo compró las parcelas de un ranchito abandonado Con unas matitas verdes que no te come el ganado Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba sobre el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina de ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraban, por eso inmediatamente A Pasingán regresaban y un helicóptero verde Otro día les mandaba La judicial federal al ver solas las parcelas Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces y el pueblo quedó en tinieblas Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvidan La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Chile, polvo y minerales, se le escapaba la vida La confianza, la confianza mata el hombre Dice un refrán muy sincero Por eso amigo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró estos terrenos No, 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 no Mi amor Gracias.